Buenas, hoy vengo a comentarles por la publicación en cuestión que es el Combo Drago. Hay mucha gente que tiene muchas inquietudes con el mismo y yo espero poder tratar de satisfacer sus inquietudes con respecto a esta publicación. La gente pregunta si el producto es nuevo. El cabezal es nuevo de fábrica, el cuerpo ya tuvo algún uso, pero se mandó a fábrica, se le hicieron las pruebas hidráulicas para que obviamente descartar que perdiera o que tuviera alguna falla o algo así. Y obviamente se le dio un pulido para que quedara como un espejo, o sea totalmente como a nuevo. Por eso yo siempre aclaro en la publicación que es a nuevo, no es nuevo. Obviamente yo tengo otras publicaciones en las cuales vendo el producto, pero ya de 2 litros, totalmente nuevo de fábrica, tanto cuerpo como cabezal. Obviamente tiene un costo superior. Este tiene un costo menor porque obviamente ya tiene otro tipo de uso, otro tipo de estado. Pero para lo que es la función en sí del sifón, está en un excelente estado y está a la par de uno nuevo. Lo que básicamente la diferencia entre uno y otro es, sería por ahí un poco lo estético con respecto al cuerpo y el tema de la capacidad. Porque usted va a ver en muchas publicaciones donde se publica un cuerpo de 1 litro 600 que se lo quieren vender como uno de 2 litros. Error. El único de 2 litros que hay en el mercado actualmente es el que es la versión gastronómica. Después todos los demás dragos son de 1 litro 600 o de 1 litro y medio. Lo que pasa es que hay un error conceptual. El de 1 litro 600 se dice que también puede ser de 2 litros porque se toma tanto el agua como el gas. Pero agua líquido es 1 litro y medio, 1 litro 600 lo que usted siempre va a tener. Nunca va a tener 2 litros de agua o de soda final. No es así con el de gastronómico, que ahí va a tener 2 litros de agua y bueno, ahí sí no hay objeción. Son 2 litros de soda. Esto es medio confuso para la gente. Pero en realidad hoy en día es una artimania que se usa para poder vender un producto de menor capacidad en la capacidad más grande. El sifón en cuestión, el modelo a este, es el Classic. El más vendido en toda la historia de Drago. Por eso justamente yo lo estoy ofreciendo a este precio. Es un producto semi nuevo, o sea semi usado en realidad, porque tiene el cabezal nuevo pero el cuerpo es usado. Por eso no se lo puede considerar nuevo al producto. Y la garrafa, como ya expliqué, o bueno, lo paso a explicar, la garrafa tiene la apariencia casi impecable pero tuvo un uso. Si yo tuviera que poner una garrafa nueva, directamente de Drago, ya su costo sería mil pesos más. O sea, es un costo muy superior. Por eso es una oferta única la que les estoy ofreciendo en esta publicación. Tengo combos más baratos. Porque no solo tengo con el cuerpo puesto nuevo, sino también con el cabezal con algunas piezas nuevas y puesto nuevo. Su funcionamiento es impecable. O sea, siempre van a tener eso. Que su funcionamiento siempre va a ser impecable. De tener algún inconveniente, tanto con el primer combo, o este actual combo, o el nuevo, siempre además de la garantía que con el nuevo tienen por parte de Drago, de la fábrica oficial, tienen mi garantía personal. Porque hay muy pocos vendedores que le van a ofrecer eso. Más que nada en los nuevos, en los nuevos de fábrica, la gente por ahí le vende el nuevo, tiene algún problema, que puede ocurrir, ha ocurrido. Y va a decir, tiene que ocuparse con fábrica ya. No, yo, mi servicio de postventa, no es así. Yo siempre, usted va a tener una garantía personal conmigo para demostrar mi seriedad en la venta. Mis calificaciones avalan lo que yo digo. Toda la gente se ha quedado conforme. Y si ha tenido algún problema la gente, yo se lo he solucionado. Por eso, yo les recomiendo tanto este, como el nuevo, o como la primera opción. La primera gama, que es la más baja. Pero, en rendimiento, es igual que el nuevo. O sea, va a tener un rendimiento muy bueno. Para el uso que se le va a dar, va a ser impecable. El sifón no le va a fallar. Lamentablemente, bueno, la parte estética a veces cuenta en algunas personas. Pero en el uso, siempre va a ser impecable. Si tiene algún inconveniente, está mi garantía personal. Y también está la garantía de Drago. Así que, cualquier pregunta que usted siga teniendo inquietud, yo estoy abajo para contestarle las preguntas.